¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro vídeo más para el canal, otro vídeo de este auge de la república que estamos haciendo en el legendario Y nada, empezamos con esta miniatura porque me acaban de atacar, acabo de pasar el turno para empezar ya en el otro turno y hacer cositas Si no, se tiene que comer toda la interfaz de pasar de turno Y me atacó Taras, que estaba cantado, ¿no? Como me iba a atacar Me atacan en el enclave donde tenía la polis, de polis Y nada, no tenemos nada acá, o sea, tenemos esto que se ve acá A ver, tampoco me la dan tan perdida, son 800 contra 1000 Así que vamos a jugarla a ver qué tal sale esta batalla Bueno gente, estamos, tenemos trampas, tenemos cositas Vamos a ver cómo la podemos montar, como para que, a ver No creo que se gane realmente, pero bueno Se puede intentar a ver qué se puede hacer Van a entrar por aquí, o sea, que van a venir por aquí o por aquí La IA yo ya la conozco No obstante, lo que tenemos que hacer, básicamente, es Si vienen por aquí estamos complicados Van a venir por ahí Pero lo que vamos a hacer es hacer un par de trampas aquí Para que no vengan por este lado Y no preocuparnos por poner ejército ahí Dejaremos alguno que otro dando vueltas, pero por si acaso Más que todo Pero vamos a poner eso ahí Vamos a poner otro más aquí Para que nos dé tiempo Ahí Para que nos dé un poco de tiempo Un poco, nada más O sea, tampoco queremos mucho tiempo O para movernos Vamos a poner eso ahí Las bolas de fuego, la verdad que no sirven para nada Pero bueno, vamos a ponerlas No sirven porque En el territorio en que estamos no sirven Básicamente es eso Vamos a poner todas las trampas aquí Vamos a poner lo de los caballos aquí Yo creo que ahí está bien desplegadas las trampas Dentro de lo que podemos hacer 19 Estos contrajinetes O sea, que vamos a poner a estos En primera línea Muro de escudos tienen Voy a poner a estos aquí Estos aquí El triario aquí Y que va a ser importantísimo en esta Es el único hondero que tenemos O sea, es el único que tenemos Va a ser súper importante Así que nada gente Vamos a darle play Vamos rápidamente a bajar a la gente De los navíos y tal Vamos a proteger súper al hondero Acá viene un poco nada más Así que vamos a poner a esto acá Rápido Y al triari Vamos a avanzarlo un poco más Al hondero por favor acá Al hondero acá Eso muy bien Están atacando a nuestro general Uff, están atacando a general No me gusta nada que ataquen a general Vamos a retrocederlo para atrás A ver cómo va esta Buah, esta línea va bien Va bastante bien No hay problema Todos los arqueos a caballo Vienen por este lado Cosa que me parece espectacular Porque acá tengo más tiro Para pegarle La segunda es este Bueno, bien, bien, bien Esto Bien A ver Vamos a ayudar ahí ¿Qué es esto? Uff, acá se nos está colando gente Madre mía Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Tiene mucho peltasta Mucha, mucha caca Los triari pueden hacer algo acá Uff, yo creo que los triari Pueden defenderse bien ahí A ver qué podemos hacer Nice Vamos a por los peltastas Y aquí vamos a por Estos Uff, en esta zona está complicadísimo Uff, vienen por atrás No, si perdemos a esta gente Estamos jodidos No, tenemos que venir para acá Tenemos que venir para acá Y sacarle a los peltastas O sea, desde ya Si no Estamos complicados Los peltastas No pueden complicar la vida Como me sigue El desgraciado ese Unidades Se ha quedado sin munición ¡Papare! ¡Ready awaiting! ¡Swords! ¡Atención! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Atención! ¡Héveys! ¡Entendido! ¡Lisciles awaiting targets! ¡Nuestros commander! ¡Italian spearmen! ¡Solo vez! ¡Ha caído toda una unidad! ¡Double time! ¡Face! ¡Uff! ¡Está complicado! ¡Está complicado! Y el General Dell viene por el otro lado Si me ha desgraciado ¡El triari! ¡El triari! ¡El triari! ¡Papare tu commander! ¡Otos entendidos! Bien general de él por el otro lado Tengo el muro de oscuro De oscuros ¿Qué son? No, perfecto, hay que dejarlo ahí Plantado ahí Que quede plantado ahí Buf, complicado Buf, cuánto antes Los ronderos me están machacando Uf, me quedé sin munición acá Estaba complicadísimo, ¿no? La ganábamos, gente La hicimos bien igual, ¿eh? O sea, yo creo que la hicimos de puta madre Pero bueno No, brío renovado, no Quedamos solos, ¿eh? Solo contra el War No me digas que la ganamos con los Triari No creo, no creo, no creo, no creo Sería surrealista Vamos Triari, vamos Triari, vamos Triari Un brío renovado, un brío renovado Vamos Triari Vamos Triari Vamos Triari Uh, gente, esto Buah, madre mía Vamos a sacar el ataque ordenado ¿Qué viene? Uf, oplitas vienen, ¿eh? Oplitas están más complicados Nos dejó lo mejor para el último No creo que ganemos ni de coña Pero bueno No creo que ganemos ni de coña, gente Son muchos oplitas de Dios No, gente, no Por favor Matalo, matalo, matalo Vamos, 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 vamos No tengo brío renovado No tengo nada ahora, gente No puedo No puedo brío renovado No Buah, gente, 417 Madre mía Brutal, ¿eh? Me mató Me mató a los honderos A mí en los honderos Y los peltastas de él O sea, los peltastas Me terminaron fusilando Me terminaron fusilando Pero bueno, se hizo súper bien O sea, le matamos 400 con un general O sea, una barbaridad La muerte de un noble Este sí que fue noble Y perdimos el enclave Padre mía Que aún así era Era de esperar, gente O sea, no íbamos a ganar Ni de coña La batalla esa Ni en pedo la ganamos Ni en pedo Hay que reagrupar el de Alan Ni bajar con todo No queda otra opción Se pusieron a cediar A nuestro vasallo No le íbamos a ganar Ni loco O sea, que no Bueno Se hizo lo que se pudo La policía Esa es bastante bien General Es que es lo que tienen Los generales Si son potentes Si son unidades buenas Me vino con mucha Con mucha caca lo primero Es verdad Porque me vino con Pura cagada Ejército de mierda Ejército bastante barato Claro El triari se los pulió Lo pasa que el último Dejó el hoplita El triari le cuesta El hoplita es un hoplita Es una unidad un poco más cara No es tan básica Como los demás Pero la falta de proyectil Fue lo que me mató En esta En esa En esa batalla Contra otra escolta A ver Investigación completara Completara No se que soy Hoy estoy Prendido fuego Gente Operación completara Bueno A ver Que nos montamos Aquí Bueno Completé esta misión O sea que ahora Puedo crear los templos Estos Que son los Super OP Que también Hay que decirlo Que son Caros No Lo siguiente Están al siguiente Nivel De lo caro Pero Puedo hacer Más Ingresos Ahora Que es lo que quería Pero antes De hacer ingresos Y cosas raras Voy a ayudar A mis aliados Con el ejemplo Hacerito de Alan Vas a ser un héroe Alan No me digas que no puedo pegarles Hermano No me digas que no puedo pegarles hermano No puedo pegarles y me van a pulir todo Cagada de movimiento Brutal 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 Acá está ganado Perfecto 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 Acá va con este Llamamos a otro ejército de policía No No tenemos más nada Hermano Nos quedamos sin nada Technology Tecnología Gente A ver Nos tendría que dejar construir Algo que quiero construir Para el tema de los partidos políticos Es Esto al máximo nivel O sea que para construir esto Eresito Esta tecnología Tendríamos que aprender todo esto Igual Primero Vamos a ir a por eso Vamos a ver la política Por ahora va bastante bien Así que nada Es poco más No Al ejército de Alan Le voy a contratar cosas Porque ya veo que nos van a matar Ahora Y a este Lo dejé super vendido Gente El ejército El otro ejército Al tercero Lo dejé super vendido Lo dejé en marcha forzada Al lado de la ciudad Oh Al ejército de Alan Lo atacan encima Vamos a retirarnos Con el de Alan A ver que hacen Uh Me atacan emboscada Encima El desgraciado Vamos a tener que jugarla Vamos a jugarla A ver que tal Que tal sale esto Cagadón Gente Porque pensé Que llegaba Tienen refuerzos Enemigos Ah Es cierto Que no puedo ponerle pausa Estoy legendario No puedo ponerle pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Sons of Mars! ¡By your command! ¡To enter! ¡Uff! ¡Está complicado, eh! ¡March! ¡Ready and waiting! ¡Mellé cavalry! ¡Hack them down! ¡Acharge! ¡Woo! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Uff! ¡Los peltastas! ¡Los peltastas! ¡Estos me están violando, gente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Los peltastas! 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 ¡Peltast! ¡Los peltastas! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, nos agarramos con la caballería Pumba Bien, nos agarramos con la batalla Bien, el enemigo ha muerto Antes que vengan los refuerzos Yo creo que está hecho esto Los refuerzos de él son Caballería Buf Ya están los principes A ver, a ver, a ver Tiene mucha cara Caballería, está molesta Uf, mucha caballería de mierda Los peltastas no caen más, hermano A ver Mucha caballería, muchísima tiene ¿Vale? 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 Buf, nada Fue una cagada lo de la emboscada Pensé que llegaba y nada Nada, ya no nos queda nada Nada gente, ahora hay que subir la velocidad porque esto ya se ha setenciado Nada gente, nada, 100, bueno, mató un montón, uff, no hicimos nada con los triari, con la gente esta, no hicimos nada ni con los princes, ni con los triari, ni con nada A ver, matamos 900, bien, eran 1900, o sea, nos matamos un ejército, si Pero una cagada gente, esto fue una cagada Bestial, ahora no los para ni Dios a ellos Un ejército fuera y el otro, bueno, mucho peltasta, mucho escaramuzador Boy, ahora me ataca aca Otra para jugar gente Bueno, vamos a ver, ejército de Alan A ver que es el futuro de Alan A ver, que pasa con el ejército este Primeramente ahí, que no se ve un carajo Pero creo que lo puse bien Primero voy a ubicar las unidades a ver si no Triari Lo más estirado posible A ver A ver Bien, ahí Creo que va bien ahí A ver, siguiente cosa que no quiero que me hagan Me desborden Tengo una trampa nada más Creo que me desborden por ahí Vamos a poner eso ahí Voy a poner un par de trampas ahí Creo que va Hoplitas lo voy a poner más adelante, acá Ahí está, nice Bueno, vamos a darle, no sé gente A ver que sale Tienen refuerzos enemigos A ver que hacen Un montón de caballería De todos los colores Me cojo con la caballería Esa del orto Me quiere desbordar Este desgraciado por acá Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Se ha quedado sin munición Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Paren, de una fucking vez Hermano Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas ¡Chao! ¡Chao! Chao hermano, pa tu casa. Uff, general estaba complicado. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Uff, está complicado gente. Uff, este está acá, no sé cómo. Vamos a apoyar ahí porque está complicado. Vamos Alan, vamos Alan, vamos Alan. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 por favor. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. No, gente, no, no puedo creer. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. No, gente, no. Bueno, uff. Madre mía. F ejército de Alan. F ejército de Alan. Fue todo culpa mía por esa marcha forzada, innecesaria. Y en vez de reagrupar el de Alan y dejar que a mis aliados le den. En vez de dejar que a mis aliados se los follen y ya está. Y que se jodan. No. Tuve que volver a la marcha forzada. Uff. Es un golpe duro, eh. Dos ejércitos a tomar por culo me dieron. Están muertos de hambre encima. Cancelo el ataque. No pienso ni atacar, hermano. Uff. Esto no tiene nada. No. No. Uff. Uff, gente. Uff, 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 eh. Vamos a jugar. Voy a jugarlo yo solo. Fuera de cámara. Porque si no. No la vamos a ganar ni coño. Bueno, gente. Ahí terminé la batalla. ya nada, no puedo hacer nada, las unidades mias estaban súper muertas las unidades mias estaban súper muertas gente no tenían nada de soldados aparte esta gente viene puro proyectil o sea 99% proyectil o sea que nada no podemos hacer nada contra ellos, contra eso muerte un noble los dos ejércitos de 20 se fueron un poco a la mierda todavía dos ejércitos de 20 íbamos, le pegué sin querer al micro íbamos bien pero nada una jugada jugada mal mía por esa marcha forzada que no sé para qué nos mataron los dos ejércitos y nada f por los ejércitos y ahora nada gente quedamos vendidos ¿eh? porque todo va a proteger al subnormal ese, no hubiera protegido a nadie y hubiera ido a mi bola y no hubiera pasado nada y ahora estos ¿no? estos no sé que están por acá también, dando vuelos, dando tumbos sí sí, sí, están están por mi territorio están por mi territorio dando tumbos ejército de 20 completo con marcha forzada, un ejército de 8, un ejército de 10 nos queda solo este ejército de 20 F por el ejército de Alan igual no F porque murió por la culpa mía, fue todo un mal gestionado gente, o sea lo gestioné un poco con el grano con el tema de la marcha forzada y tal acá los tengo, vienen a por, vienen a por esto, vienen a por esto madre que me lo pareo, a ver que no puedo hacer nada acá que no puedo hacer nada acá es con este, porque me van a atacar acá, o sea lo que crea aquí lo voy a hacer para recuperar aquella ciudad voy a hacer esto voy a crear los triari o los princeps, quiénes son mejor los triari si, vienen de calle yo creo que ahí por lo menos algo se va a defender esto va bien y el gobierno como va la política, la política va relativamente bien porque estamos protegidos y tal, o sea que no hay problema por eso tendríamos que crear otro edificio, no tenemos dinero, no importa si no pasa nada, pasamos el turno cagadón gente quedamos muy vendidos, muy expuestos, vienen con dos ejércitos bueno van dando tumbos y tal bueno mínima por lo menos no me atacan ahí es que no se unen conmigo es que esta gente de la liga etrusca no nos ayudó nunca eh y la vez que nos ayudó nos sacó belles y las dos ciudades para la ayuda de ellos fue un horror la ayuda me atacan los rugios que era de saber a ver defender esto me parece una tontería porque nos van a follar igual pero se podría intentar lo voy a intentar fuera de cámaras a ver que tal sale así que nada así que nada, nada gente no, luché pero no le maté a nadie básicamente me vino con todos los peltastas toda la cosa que tiene y me empezó a tirar flecha, flecha, flecha y no podes hacer nada contra todo eso no no podes hacer nada contra los peltastas los peltastas, escarambuzadores a caballo tenemos que hacer tengo que hacer un ejército tendría que hacer un ejército contra eso que es mucha caballería pero nuestra caballería no es la mejor del mundo porque no subimos la tecnología de caballería y tal o sea eso es la putada ahora estamos subiendo lo de la caballería ahora estamos subiendo lo de la caballería gente para que vean o sea recién ahora estamos subiendo bueno el ejército gigante que es este para arriba acá aquí lo voy a dejar cosas que podía hacer acá triari bueno ya en el otro turno ya tenemos ejército ufff 30% nada más nice enemigo herido tendríamos que hacer otro ejército también bueno por lo menos de polis uno de polis que ya no tengo más tengo a este que no nada 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 gente gobierno como va bien dentro de lo que se puede esperar vamos a hacer que esto fluya nice es y poco más no sé qué podemos hacer perdimos terreno mierda perdimos terreno a ver vamos a ver que vamos a poner que estos no no nada a ver a ver no siguen en guerra entre ellos a ver se subió de nivel nice va a pasar el turno gente va a pasar el turno a ver que pasa que hace de taras vamos a ver que hace taras y vamos a pasar al turno ya de una si no estamos haciendo ejército o sea nos estamos recuperando de la baja de que nos hicieron o sea que básicamente no estamos haciendo nada estamos creando ejército y pasando turno o sea que medio aburrido haciendo ejército pasando turno no estamos creando edificios porque estamos gastando todo en el ejército tenemos que sacar a ese desgraciado de ahí ese enclave es importante para nosotros en un estado vamos a estar yo creo que cuatro o cinco turnos así porque una vez que haga ese ejército ya voy a tener los dos ejércitos de 20 y voy a crear el tercer ejército de 20 vamos a volver a tener los tres ejércitos de 20 y me va a atacar de nuevo o sea él viene a saco o sea este va a va a fusilarme ahí o sea que se pudo colar ahí va a empezar pam 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 no espera ni un turno ataca 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 y ya está a ver voy para arriba lo primero voy a dejar protegiendo ahí a ver a ver gente se complica la campaña eh a ver yo estoy aquí me está sediando aquí ok aunque ya tengo el ejército ya completo es que no llego hermano no llego es que no llego adentro del enclave o sea no llego adentro del enclave ya vamos a avanzar por acá ejército de andres ejército de andres duro bastante bueno también lo hicimos luchar eh o sea luchas y súper importantes y el otro el ejército de alan lo mataron básicamente básicamente por mi cagada o sea fui yo el que lo mató el ejército de alan no hay mucho que acotar ahí yo lo maté o sea la cagada fue totalmente mía y acá lo que vamos a hacer es crear otro ejército ya lo malo es que puedo mi general nada más este es tochísimo pero es el el rey del partido vamos a hacer el ejército de la pori vamos a crear dos tres tieri acá vamos a hacer otro ejército lo voy a poner al rey este lo voy a poner eh nice gente ahí y a pasar el turno política bien pues estamos protegidos todavía nos queda un poquito a pasar el turno gente a ver qué pasa ese enclave lo perdí taras viene por arriba miren ahí está el ejército de taras taras viene por arriba también o sea quieren aprovechar todo ese ese hueco que abrió esta gente quieren aprovechar ese hueco que abrió esta gente tenemos que ir cuanto antes arriba a ver ese enclave me lo va a sacar también seguro pero bueno no hay que darle tiempo a que destruya ni a que nada o sea ocupar 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 ahora voy a empezar a ocupar porque tendría que saquear es verdad porque necesito dinero ahora podemos crear los edificios estos tochos y tendría que aprovechar eso y tendría que aprovechar eso crear edificios tochos y mejorar todo lo que no he mejorado por el tema de la de la población que se iba estaba mal básicamente bueno le acaba de sacar a madre mía los etruscos la liga etrusca que malestar hermano le acaban de sacar una isla nosotros no tenemos nada ahí como para golpear ni nada o sea pésimo lo nuestro malítimamente no tenemos absolutamente nada que es súper importante bueno no me atacó eh no me atacó pero me parece que la cagó eh facción desgaste nice nice creo que haremos todo jojo bien el partido político y tal está bajando un poco el otro el otro muchacho del partido político nivel 1 acá tenemos que hacer esto después tenemos que hacer asedio que no hicimos nada pero nada de asedio gente hicimos triari triari y triari y triari y triari vamos a crear un par de princeps los princeps son más baratos gente los triari son los que están rotísimos bueno vamos allá buah muertísimo hermano el problema de esto voy a ir ahí voy a poner este va a ser este va a ser el ejército de alan este va a ser el ejército de alan es más voy a sacar un triari y voy a poner otro de caballería nice y este va bien osea acá tenemos que crear esto y poco más y poco más acá hay un ejército de 20 esta gente están en todos lados eh en todos lados gente están en todos lados la verdad me va a atacar acá osea morir acá tengo una guarnición bastante grande igual es que no puedo estar en todos lados osea a ver gente a ver vamos a pasar el turno a ver que hacen a ver esta gente nos esta complicando ya ya se esta esta complicada la partida esta complicando lo que pasa que básicamente gente cuando juegan la campaña legendario las partidas son larguisimas por estos por estos motivos osea ehh a ver sacando la cagada que me he mandado ahí de la marcha forzada y tal si no hubiera mandado esa cagada ehh la campaña igual es super larga porque fíjense todo lo que nos falta conquistar ehh tienen que dejar el ejército a medida que vayan avanzando tienen que dejar el ejército porque si no el enclave se les va osea se revela el enclave entonces es un tema la verdad osea tienes que ir muy despacio conquistas un estado te quedas con un ejército de 20 en el estado avanzas ehh es complicado osea no es muy lento no es que es difícil es lento aparte bueno tiene su complicación estamos jugando la dificultad máxima del juego pero es lento más que complicado es lento bastante lento ehh y eso a veces como que aburre ¿no? tienes que pasar turno pasar turno pasar turno hacer ejército pasar turno osea como estamos haciendo ahora creo que llevamos 2 o 3 episodios de de la campaña que lo único que estamos haciendo es pasar turno estamos creando unidad y pasar turno creamos unidad y pasar turno a ver bueno esto todo la tregua esta a punto de inspirar nice ya expiró perdón subir de nivel a nadie ok ok esta gente va mucho a caballería y escaramuzadora aparte la caballería más horrorosa y peor de todo el juego que odio bueno me rompió todos los edificios el desgraciado este me rompió me rompió todos los edificios gente osea más hijo de la gran no puede ser eh a ver es la peor caballería que hay porque es la más molesta básicamente es la más molesta de todas porque te pega de lejos de los edificios tienes que tener arquería o para hacerle un counter no? mínimamente acá tendremos que poner un mercenario algo o un mercenario a ver vamos a ver cosas estos son oro los belites son muy buenos pero ellos tienen peltastas y tienen arqueros y mierdas el problema de eso son siguen siendo el problema fundamental de ellos son los escaramuzadores pero tendríamos que tener algo que sea un counter de eso osea lo que puede ser counter de eso aparte de los belites eh es más los sonderos por el tema del alcance no sabia los belites se tienen que acercar demasiado y ese es el problema de los belites en cambio los arqueros como tenemos en este son lo ideal los arqueros tienen un poquito menos osea entre los sonderos pero tienen mucho ataque y eso les duele muchísimo vamos a mejorar esto ya que estamos acá porque vamos a mejorarlo ese es el problema y acá no puedo a donde puedo crear arqueros es acá osea que tendría que mover el ejército de 20 este para el otro lado que sería lo ideal igual eh osea no lo descarto sería lo ideal porque si no podemos crear honderos y los honderos son medios cutres pero vamos a crear honderos vamos a crear dos honderos y dos belites no esto no mierda belites y con eso estaría completo el cupo de este de este ejército acá tenemos ven el arquero los arqueros son buenos muy buenos todos están acompañados menos este que le vamos a poner uno de administración la administración lo acaban de pulir igual osea que poca cosa bueno este tiene administración podemos ponerlo acá aca cabuzos y tálicos no mercenarios bueno cuando se cree ese voy a pasar el turno así medio flash y a ver que pasa ah cierto que tengo el edicto ahora para poner acá vamos a poner acá comida parisirco nice a ver que pasa ahora a ver como se ve ahora con los tres ejércitos no estamos ganando la gran mayoría no estamos ganando nada de plasta ahora tenemos tres ejércitos grandes gente tres y en este el auge las mejores unidades son los triari más que aún más que los princeps que en realidad yo no sé pero me parece que los princeps eran mejores unidades pero bueno acá les hicieron que están más rotos los triari los triari están rotísimos los princeps bien a ver si te enfrentas face to face con uno plita en la gran campaña los revientas pero en el auge como que está ahí eh bien quien subió el nivel investigación completada facción descubierta parece que decía edicto emitido como se ve no estamos ganando un carajo ahora ahora sí que no estamos ganando realmente nada a ver completamos esta nos falta esta esta es que esta es fundamental también y están en guerra con nosotros y viene un ejército de taras para arriba y estos están en guerra con nosotros por qué por qué díganme ustedes por qué buah se nos va a complicar este enclave lo vamos a perder eh este enclave lo vamos a perder es que la verdad que son muy molestos este lo tenía que haber matado del minuto 1 bueno y taras la verdad que es molesto taras hermano es molesto es molesto porque te hace la gran shumanji que aparece desde allá de acá es como diciendo guau hermano déjame respirar un minuto o sea un minuto no te pido mucho los campas es este lugar a ver vamos a ver lo de la comida el templo super tocho se está creando ahora y ahora qué y ahora qué vamos a sacar comida de bueno acá tenemos que hacer comida morir gente tenemos que hacer comida morir ahí tenemos este ejército eh eh si nice este ejército tenemos nice perfecto este ejército ya lo voy a mover el ejército este que tiene general super potente va a ser el ejército de Alan la legión 8 millones más o menos pero bueno el ejército de Alan al fin vamos a venir aquí y en el próximo turno me voy a decir venir para aquí aquí tengo el ejército este de mierda este enclave lo tendría que haber mejorado porque por lo menos tengo prínceps acá ya es el último nivel no? nivel? no no, nivel 3 voy a tener prínceps de los mierda uff pero bueno a ver y acá lo que podemos hacer ahora con el espía no puedo matar a nadie de estos no? asesinar 30% asesinar 30% es un super tochos esto desgraciado vamos a portaras, vamos a portaras Taras acá no tiene nada Taras acá no tiene nada que de combate o de comercio o de comercio de comercio aquí esto no, aquí comercio hermano aquí comercio y aquí volver a crear este ejército no lo puedo mover ahora pero este sí acaba bastante bien acá tiene un ejército de 20 o sea que aquí voy a tener que reforzar mi hermano voy a sacar los plebes bueno, todos los plebes no prefiero sacar más estas unidades que son más mierda ahí está, bien, nice así que bueno, bueno gente vamos a dejarlo por aquí ya llevamos una hora diez un montón de tiempo a ver, espero que les esté gustando esta serie del auge que estamos haciendo el legendario va a ser larga de... pero larga a modo vomitar de larga o sea larguísima va a ser porque vamos a tratar de hacer todo a ver, recuperamos lo que perdimos básicamente estos dos enclaves ahora estamos en guerra con este desgraciado de huevo que lo tenía que haber matado culpa mía y nada, recuperando un poco de taras del golpecito de taras que nos pegaron ahí con los ejércitos estamos creando los ejércitos podemos hacer más economía y necesitamos dinero a modo industrial pero bueno, la política va bien ahora, después de la última guerra de sucesión que hemos tenido pero bueno, la cosa va pinta bien pinta bien así que nada gente, no se olviden de darle a like compartir y comentar a ver que les está apareciendo esta campaña del auge de la república y poco más gente nos vemos en el próximo video cuídense mucho hasta otra...